Estamos aquí en el estudio de Rumi con Tundel, uno de los promotores más pegados que tienen alas metícolas y estamos enseñándote que para donde todos los caminos conducen, todos, todos, todos conducen, todo está bien y con el hombre que todo está bien. Si tú quieres promover tu música, quieres promover tu video, quieres promover tu trabajo, busca Tundel, ok? Todo está bien y nada está mal, ok? Si tienes dudas, Rumi que mola. Tú sabes, Tundel, Rumi que mola en la casa, tú sabes. Para la sombra o sin cara de neumonio. Saludos, vamos a ver.